Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Thank you, America. We will see you soon. ¡Que viva México! Quiero hacerle una solicitud a la mesa directiva, presidente. Adelante, diputada. Solicitarle a usted, como presidente de la mesa directiva, reciba una solicitud para que la diputada de Acción Nacional, Margarita Zavala, se excuse de votar en esta reforma eléctrica por tener conflicto de interés al haber recibido millones de pesos de una de las filiales de Iberdrola. Me refiero a Van Grif. Quiero hacerle llegar las pruebas a la mesa directiva para que el equipo de la concejería jurídica lo pueda dictaminar y pueda garantizar que esta gran reforma eléctrica del país, de la nación, de México, sea votada con honestidad y sobre todo con legitimidad. Diputada Andrea Chávez, se tendrá por recibida la documentación que manifiesta, se pide a la dirección jurídica que proceda a recibirlo y sirva este tema para comentar. En primer lugar, que no existe un procedimiento establecido en el reglamento o en la ley que tenga que ver con un tema de excusa. Y el día 11 de abril, el día 11 de abril, esta presidencia recibió un comunicado donde la diputada María Esther Zavala Gómez del Campo realiza diversas manifestaciones en una foja y la presidencia turnó dicha comunicación a la dirección jurídica para que emitiera un dictamen sobre las consideraciones y las manifestaciones que realizó la diputada Zavala. El día 12 de abril fue notificada a esta presidencia las consideraciones jurídicas emitidas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de lo contencioso, concluyendo que la opinión que se emitía con base en las manifestaciones realizadas por la diputada Zavala no advertían un conflicto de interés. Solo para aclararle al Pleno del Salón de Sesiones en esta Cámara de Diputados, lo que usted manifiesta, presidente, es que con los dichos de la diputada Margarita Zavala la Consejería Jurídica resolvió no haber conflicto de interés. Yo le voy a hacer llegar pruebas contundentes en donde se acredita que la diputada federal recibió en su hogar millones de pesos por parte de Iberdrola. Rogarle que nos explique qué seguiría cuando yo le haga llegar estas pruebas. Gracias, por favor, presidente. Gracias. Diputada Andrea Chávez, esta documentación que usted dará a llegar a la presidencia de la mesa directiva se turnará nuevamente a la dirección jurídica para que ésta emita una consideración sobre el sentido de la documentación que usted manifieste. Diputada Lilia Aguilar, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidente. Con el mismo tema, he hecho llegar dos oficios a la mesa directiva a su nombre para pedir y creo que hay un procedimiento normado para solicitar la excusa de que no solamente no voten, sino que no participen en esta discusión por conflicto de intereses la diputada Margarita Zavala, así como la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo, integrantes de este pleno. Y es responsabilidad, señor presidente, según la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, que usted como presidente haga prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares. Primero, segundo, el reglamento de la Cámara dice que los diputados deberán de expresar sus intereses y entiendo que acá lo ha hecho la diputada Margarita Zavala en una sola foja, pero están las declaraciones que son públicas que deberán también analizarse como el hecho de que ella misma ha confesado que el 20 de julio del 2016 su cónyuge como miembro del Consejo de Administración de Avantgrid, filial de la compañía Iberdrola, recibió 9.6 millones de dólares. Eso debe de ser analizado porque además el reglamento de la Cámara Permítame la Asamblea por favor. He presentado dos mociones, presidente. Permítame la Asamblea que concluya la diputada Aguilar. Le pido que concluya de inmediato. Además, presidente, solamente decir que en el reglamento de la Cámara el conflicto de intereses no solamente es para el diputado sino también para su cónyuge. Entonces, la diputada Margarita Zavala deberá de aclarar que el dinero que ha recibido su cónyuge está en el reglamento artículo 8 o numeral 13. Eso hay que revisar y evitar que participen de la discusión. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, el día de hoy a las 11.37 se recibieron dos documentos signados por la diputada Lilia Aguilar, en uno donde manifiesta que se pueda analizar el tema de la excusa en el caso de la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo y otro en el caso de la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. Por lo que, al igual que en los documentos remitidos por la diputada Andrés Chávez, se turnarán a la dirección jurídica para que en el transcurso del día de hoy emita un dictamen sobre los tres temas sometidos hasta este momento. Señor presidente de la Cámara de Diputados, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, en mi carácter de diputada federal y en virtud de las expresiones que algunos legisladores han manifestado para cuestionar mi participación en la votación de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados el día 12 de abril del 2022, donde se discutirá la iniciativa que reforma los artículos 25 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía expongo mis consideraciones. Como es público y notorio mi cónyuge es Felipe Calderón Hinojosa quien fue presidente de los Estados Unidos Mexicanos durante el periodo constitucional de 2006 a 2012. En cumplimiento de la ley mi cónyuge nunca aceptó empleo, cargo o comisión en ninguna empresa alguna durante varios años y por supuesto dentro del año que la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obligaba ni varios años después. Dicho sea de paso por lo que hace a la legislación actual, cabe recordar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó ese criterio en su sesión del 5 de abril del presente año. En el año 2016, es decir, cuatro años después de concluido el cargo de presidente de la República formó parte como consejero independiente del Consejo de Avangrid, una empresa pública de Estados Unidos listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, orientada a la generación y distribución de energía renovable de Estados Unidos sin intereses en México. Avangrid es una empresa diferente e independiente de Iberdrola, referida por funcionarios públicos independientemente que la citada empresa Iberdrola participa como accionista en la empresa Avangrid. En 2018, cumplido el periodo bianual de consejero, el expresidente Felipe Calderón renunció al Consejo de Administración de esa empresa. Mi esposo, por su parte, nunca ha trabajado en Iberdrola. Me es importante señalar que las actividades de mi cónyuge no afectan ni son determinantes para mi desempeño y mis decisiones como diputada federal en las funciones legislativas propias del Congreso de la Unión. Además, por lo expuesto con anterioridad, no existe un nexo causal que permita afirmar que existe un conflicto de intereses ni siquiera potencial. Quiero agregar que comparto con muchas mujeres la defensa de nuestra propia identidad. Como mujer, me he desempeñado en defender mi libertad y mi independencia. Son muchas las ocasiones que he demostrado la defensa de mi identidad y que de mis pensamientos, mis convicciones y mis actos me hago yo responsable. Además, fui electa por los ciudadanos del Distrito 10 de la Ciudad de México a quienes yo le rindo cuenta de mi función legislativa y que nada ni nadie me impide cumplir con mis obligaciones de manera imparcial y objetiva. por lo expuesto y con respecto al tema a tratarse en la sesión del día 12 de abril próximo lo hago de su conocimiento, señor presidente de la Cámara de Diputados, para que usted tenga a bien determinar los efectos legales a que haya lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!